aunque hayan causado algunas afectaciones las lluvias que cayeron consecutivamente el fin de semana pasado en el departamento protección civil dice que todo es normal toda la temporada de lluvias última no no hemos tenido como digamos importantes afectaciones van más que quizás lo más grave es el señor que se murió en san lucas gualocóptima pero obviamente él en parte tiene la cuerpa bandada tomada se fue un tragante le cayó en el tragante toda el agua que cayó en la noche y el estadio de cacaupera que salió un poco dañada baja le cayeron partes de su construcción pero no pareciera que es algo muy grande y en el municipio de torona que cayó un árbol sobre una vivienda y de ahí algunos deslizamientos secundarios en calle secundaria que no han presentado como mayores problemas las observaciones que hicieron en los ríos pues fíjese que por primera vez en este invierno si el río torola se puso a tope y estos otros ríos de la zona sur también lograron el nivel digamos que deberían de tener en esta época habló sobre las bondades del fenómeno lluvioso porque el suelo ha recogido unidad que garantice el desarrollo de los plantillos y habrá buena ciega bueno mire yo lo que he oído en los agricultores aquí en la zona norte es que están contentos porque dicen que van a pegar la cosecha de costreras porque creo que este temporal ha mojado la tierra para unos varios días lo importante es que los temporales lo que hagan es saturar no son como las tormentas fuertes que la tormenta fuerte rebalsan en la superficie y el agua corre esto no esto va como algo suave va va penetrando la tierra y ya llevamos dos temporalitos algo seguido el delegado de protección civil de morazán dijo que a partir del primer trimestre del próximo año las autoridades del mac y los agricultores deben tomar las medidas necesarias para evitar pérdidas y para sobreponerse a la sequía yo creo que aunque las recomendaciones que dan las instituciones no son en un 100% exacta para pero creo que lo que debería hacer es tomarlas muy en cuenta para los cultivos porque por lo menos hasta en un alto porcentaje han han acertado durante este periodo y luego tal vez ver más en serio a nivel de los agricultores los cultivos de riego durante los días de invierno copioso hubo desbordes de ríos y quebradas en el país que causaron daños a viviendas que dejó damnificados en morazán un tomador consuetudinario se ahogó en un tragante hubo árboles caídos muros y accidentes de tránsito las afectaciones fueron en menor en menor escala dice porque álvarez solta la noticia